... Joan Vigne sigue sin rival en la categoría de dos ruedas motrices. El piloto andorrano sumó en Orense su quinta victoria consecutiva con el Suzuki S1600 y volvió a terminar muy bien clasificado en la general. El de Víñez fue el único tracción delantera entre los diez primeros, logrando la sexta plaza muy por delante del resto de participantes en su categoría. Las dos siguientes posiciones en dos ruedas motrices las ocuparon los Clio R3 de José Antonio Suárez y Miguel Arias, que terminaron en los puestos 11 y 12 de la general. Cuarto entre los tracciones delantera acabó Álvaro Muñiz con el Fiesta R2, justo por delante de su compañero de equipo, Adrián Díaz. Los dos siguientes clasificados fueron los primeros de la Copa Suzuki, Ferran Puyol y Pablo Pazó, ocupando la octava plaza el Clio del local José Antonio Gómez. ¡Gracias! 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 que no hay que pagar el público de estrope. Realmente abuelito bien montado, con un poquito de espacio y un poquito de tierra, para que el público disfrute. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!